Dijo que no es razonable la indemnización, Patricia. Patricia, ¿no es razonable la indemnización? ¿Eso es lo que dijo recién? La actual indemnización es un robo. Hoy se están utilizando un sistema indemnizatorio en el que una persona que trabaja tres meses, en vez de cobrar un mes por año como corresponde en la ley de indemnizaciones, se le ponen multas, se le ponen intereses y termina fundiendo empresas. Nosotros queremos trabajadores que tengan su indemnización justa, pero queremos empresas que no se fundan frente a una indemnización. De acuerdo a cada convenio colectivo de trabajo hay un registro indemnizatorio, vos te pagan de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, pero no es como decir a tres meses, te pagan tres años, es un disparate, mentira. Eso es un disparate, ¿no? Es todo mentira, o sea, es una mitómana. Pero lo que están buscando, lo que intentan instalar es que los laburantes son caranchos, que si vos contratás a una persona es un potencial juicio laboral y la otra es, viva el monotributo. Se acaba el empleo formal en la Argentina, es lo que intentan instalar. Es todo un verso, una mentira.